Principio de procedencia. Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con las de otras. Archivo General de la Nación, 2006. Por ende, el principio de procedencia muestra la conformación de expedientes, la estructura orgánica de la entidad y la organización documental. La primera actividad de la organización documental es identificar mediante el principio de procedencia los orígenes del documento, es decir, quienes los producen o elaboran. Lo anterior es una similitud de las funciones de verificación y clasificación que realiza el funcionario de correspondencia en la recepción de la documentación, quien revisa el canal por el cual entra la comunicación y hace revisión de competencia, anexos, firmas, fechas y procede a clasificarlas en Comunicaciones oficiales. Es la información que se recibe mediante los canales dispuestos por la entidad. En este sentido, el Archivo General de la Nación las define en el artículo 2 del Acuerdo 060 del 2001, como las comunicaciones que entran, se producen o se despachan en cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y que, por tanto, ameritan el proceso de erradicación. Comunicaciones personales son aquellas dirigidas a título propio que llegan a la entidad porque el funcionario destinatario ha dado como dirección de correspondencia su lugar de trabajo. El funcionario de correspondencia no genera proceso de erradicación para este tipo de comunicaciones. El funcionario del Acuerdo